Yo he notado y he sentido que el amor entre nosotros, el amor por lo nuestro, el amor por el pueblo, por la revolución, lo que ha hecho es crecer. Y en algunas ocasiones yo he usado la expresión aquella que es de José Martín, amor con amor se paga. Amor con amor se paga, queriendo decir con esto que yo estoy consciente del amor con que ustedes me bañan a diario en todas partes. Yo me siento bañado de amor y pues yo no tengo tanta fuerza como ustedes para bañarlos a todos y a todas de amor. Pero con toda la fuerza de mi pasión les lanzo mi humilde amor de hombre y soldado de esta tierra para compartir con ustedes este amor infinito que cubre a Venezuela toda. Amor del bueno, más que amor, frenesí.